SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. ¿Querés conocer alumnas y alumnos del SENSE 10? Te los presentamos. Bueno, mi nombre es Facundo Correa y mi tiempo libre me gusta entrenar. Y porque es muy importante ahora, te los piden en todos los trabajos, más que nada por eso. La verdad me siento muy cómodo con los compañeros y los profesores, muy buena onda en todos. Y la verdad estudiar algo mejor para mi futuro. Y que se animen y que lo esperamos acá con toda la mejor. Facundo Pudo. Vos también podés. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!